Radio de Santa Fe. Está Daniel en línea, Daniel Dilena, vicepresidente de la Lotería de Santa Fe. Daniel, buen día, ¿cómo va? Hola Luis, ¿cómo te va? Muy buenos días a vos y a todo el equipo. Un gusto de saludarlos. Gracias, gracias. De verdad vamos a tocar un tema que nosotros ya nos venía preocupando. Habíamos hecho un par de notas, inclusive hablamos con un... Viene bien porque hablábamos recién con Gonzalo Bonadeo. Yo te había dicho que teníamos con Gonzalo y tenía un tema medianamente relacionado con esto, muy cercano, así que te voy a hacer escuchar un audio de Gonzalo que va a pegar junto. Pero hablamos con Gabriel Zurdo en la semana que tiene que ver con el tema de cómo se está jugando con los chicos. Los chicos están casi incontrolables. Contaba eso. Con la cantidad de juegos online que hay, además poniendo en riesgo también las finanzas familiares, ¿no? Porque muchos chicos utilizan la tarjeta de crédito, se endeudan, después no saben qué hacer, ayer nos contaba también la fiscal general muchos chicos con pedido de paradero porque desaparecen de la casa cuando se meten en un lío con el tema de los juegos y las apuestas online y están dos o tres días sin aparecer porque tienen miedo al reproche y a ser reprendidos por los padres, ¿no? Bueno, fíjate, justo ayer estaba la doctora Branisich que había dado su informe de gestión, venía del Senado y diputados, estuvo acá en exclusiva y llegó el informe que ustedes plantearon de estas 273 páginas. Pero te quiero contar algo, así te doy pie. En la nota, en la nota de recién, con Gonzalo, yo te voy a escuchar la respuesta de Gonzalo, la cortamos rápidamente, pero yo le pregunto, Gonzalo, en Inglaterra se pusieron a seguir a un jugador que es muy conocido del fútbol brasileño que es Lucas Paquetá. Lucas Paquetá juega en la selección brasileña. Y se dieron cuenta, Daniel, que durante cuatro partidos seguidos se hizo amonestar. A ver, hubo jugadas, mirá lo loco de lo que estamos hablando, hubo jugadas en las que se notaba que iba a propósito a generar la falta y ¿cómo estará el fútbol inglés? A ver, fíjate cómo trabajan y de qué manera. Esto lo decía Gonzalo, me parece muy interesante para después meternos en el tema de Santa Fe. A ver, Luis, es la parte que nosotros no queremos ver en Argentina, que detrás de la pasión creemos que todo vale. Y la verdad, yo he tenido la suerte de ir a ver partidos en la Liga Inglesa, he visto a la selección inglesa en algún partido mundial y cómo se comporta su público y cómo reacciona. Y la verdad que es un traqueteo para nosotros, para el ombliguista argentino, creer que nosotros somos los apasionados. Ellos tienen un nivel de pasión descomunal en todos los niveles. Es anecdótico lo que te voy a decir, pero hay un programa de la BBC, que no sé si siga saliendo al aire, que es un programa de las ligas de ascenso de Inglaterra, donde, entre otras cosas, al margen de mostrar los partidos, siempre van a algún pueblo a hacer la previa de un determinado partido. Y el hincha de ese pueblo, el hincha de ese equipo, de un equipo de un pueblo de mil habitantes, es hincha de ese equipo y nada más. Y se vive como si fuese Manchester United. Lo que quiero decir es que hay una valoración de meterle un valor agregado a lo que ya existe, que es la pasión, que es el entusiasmo. O sea, en Inglaterra sería un escándalo y una situación dramática que mañana no puedan ir hinchas visitantes a la gancha. O tener que jugar un partido a puertas cerradas. O sea, si tengo que jugar un partido a puertas cerradas, es porque alguien hizo algo mal. Y si alguien hizo algo mal, esa anomalía que desprestigia el torneo, que es un partido sin público, tiene que tener consecuencias. O sea, no es... ¿Viste cómo es esto? Acá, gas pimienta. Por el gas pimienta creo que Boca tuvo tres fechas sin poder usar público local en su cancha. Tuvo que ir a jugar a una cancha neutral. Ok, con todo el trastorno que genera. ¿Vos viste que haya habido sanciones a la dirigencia? Nada, ninguna. El único sancionado es el boludo del hincha. ¿El perjudicado fue el que paga la platea o el que paga la entrada? Bueno, trasladado esto de las apuestas, hay algo más. Que es... Luis, todos los hinchas de fútbol, todos, los de Colón, los de Uño, los de Rafael, los de Boca, los de Río, los de él, todos creemos que en algún momento nos han estafado. Que nos han robado un partido, que nos están currando, que el VAR está digitado, que el árbitro está comprado. La verdad, yo no conozco ningún fanático del arte que acepte y no investigue si efectivamente Van Gogh fue una creación de la inteligencia artificial y no un pintor real. Ahora, nosotros vamos a la cancha como unos boludos. Si yo creo que el árbitro me va a chorar, yo no voy más a ese lugar. Si yo creo que el MOSS, en lugar de sopa, me va a dar ravioles, no voy más a ese restaurante. Pero en el fútbol sí. Bueno, en algunos lugares del mundo el fútbol se dignifica, se preocupa. No quiere decir que sean perfectos. Ellos vienen de tener muchos problemas, aún más graves que los nuestros. Te recuerdo, Luis. Cinco años sin poder jugar ningún equipo inglés, copas internacionales, por culpa del sitio de Liverpool. Olvídate, han tenido canchas que se han incendiado, enorme cantidad de muertos. Pero llegó un momento en el que dijeron, basta, hasta acá llegamos. Bueno, si queremos tener una liga de verdad, una liga que genere recursos, tener la liga más prestigiosa del planeta, tenemos que ir por otro lado. Tenemos que empezar a darle un cierto valor a las cosas. Y esto que pasa con el mercado de las apuestas es interesante como fenómeno. Bueno, me parece que además de eso hay que también rever un poquito la relación del deporte con los mercados de apuestas. En este momento, Luis, yo te lo he contado ya más de una vez. Vos tenés 60 partidos de tenis por los cuales podés apostar en todo el mundo. Inclusive algunos que son de jugadores que no ganan más de 500 dólares si ganan el torneo. Con lo cual, imagínate lo fácil que es coimearlos en cinco lucas para que haga doble falta tres veces por partido. Es un tema muy delicado, muy complicado, sobre todo porque hoy las casas de apuestas son patrocinantes de grandes torneos y de muchas camisetas, incluido en Argentina, ¿no? De ese tema pasamos al segundo. Hasta ahí está. Ahí está el tema. Muchos auspiciantes de las camisetas de equipos importantes tienen el auspicio de este tipo de casas de juegos. Y esto que contaba Gonzalo es que en un partido de tenis hoy se plantea jugar, por ejemplo, cuántas dobles faltas hizo tal jugador. Está todo tan mezclado, tan complicado. Y acá lo que pasa es, como decía Gonzalo, ser un país serio. Y lo que presiento que ustedes están haciendo, Daniel, es que quieren ser una provincia seria con este tema de cortar de cuajo el tema de las apuestas. ¿Por ahí viene un poco haciendo una continuidad de lo que dijo Gonzalo? Bueno, en verdad, Luis, para ser honesto hay que diferenciar algunas cuestiones. Yo coincido en la mayoría de los conceptos que, por supuesto, Gonzalo dijo. Acá en la provincia de Santa Fe nosotros no tenemos habilitados las apuestas deportivas en la provincia. Por lo cual cualquier jugador de Santa Fe que haga apuestas deportivas en cualquier página que entre está haciendo en una página ilegal y clandestina. Nosotros en Santa Fe, por la ley 14.235, que fue la que se sancionó a fines del año pasado, solo se autorizó el juego online a los dos concesionarios de casinos, a las mismas empresas, digamos, que hoy tienen las concesiones de los casinos, y solo se les autorizó lo que ya tenían en funcionamiento, que eran los slot y las ruletas y el póker. O sea, todo ciudadano santafesino que hoy ingrese a una página y juegue a una apuesta deportiva, ya sea de tenis, de fútbol, de básquet, de boxeo, lo que sea, está apostando a una página ilegal para la provincia de Santa Fe. Esto es como, por un lado, lo que tiene de que quedar en claro. No hay ninguna autorizada hasta el momento. Es cierto que la ley 14.235 nos autoriza a la Lotería de la provincia a convocar, a llamar a licitación este año para poner en práctica las apuestas deportivas en la provincia. Pero hasta ahora no hay ninguna concesión de la provincia de Santa Fe que permita hacer este tipo de apuestas. Eso por un lado. Lo que nosotros ayer hicimos fue una denuncia específica que le hicimos con el ministro de Educación, José Goiti, con la ministra de Igualdad y Desarrollo Humano, Victoria Tejeda, por indicación del gobernador de la provincia, Maximiliano Pujaro, donde denunciamos a la Fiscalía General de la provincia, a la doctora Branisich, la existencia de 273 páginas web de juegos clandestinos que nosotros pudimos constatar operan en la provincia de Santa Fe y que entendemos operan en todo el país, digamos, porque no es que solo operan solamente en Santa Fe. Estas 273 páginas no tienen ninguna autorización para funcionar y son las que justamente son las que le permiten a los niños y adolescentes, a los menores en definitiva, a poder ingresar, a hacer cualquier tipo de apuestas y que después terminan en este flagelo que todos sabemos empezó hace un par de años, se incrementó muchísimo en la pandemia y que lamentablemente, lejos de frenar, sigue creciendo día a día con todos los problemas que ustedes anteriormente detallaron. ¿Cómo se puede frenar? ¿Cuál es la fórmula? ¿Cuál es la manera? ¿Qué puede o qué tiene que hacer MPA, supuestamente, porque es el organismo al cual ustedes se referenciaron para que estas 273 páginas ilegales sean multadas, sean bajadas? ¿Cómo se va a trabajar en eso? Nosotros, Luis, lo que le pedimos a la Fiscal General es que se ordene la clausura y el bloqueo del acceso a estos 273 sitios de Internet que detallamos en la denuncia. le pedimos al mismo tiempo que se ordene la clausura y el bloqueo de las cuentas bancarias, que se identifiquen, que se encuentran registradas a nombre de las personas o de las firmas que explotan estos sitios de apuestas, que se le haga un embargo al dinero ahí ya depositado, y por último también le pedimos a la Fiscal que se ordene a las empresas que facilitan el pago electrónico o de cualquier otro medio de pago, ya sea tarjetas de crédito, débito, transferencias, que se las intime para que se abstengan de realizar nuevamente transacciones a estas páginas web. Esto es lo que le pedimos específicamente, lo que le solicitamos a la Fiscal. Yo creo que hay una definición que debería quedar clara, Luis, más allá de la discusión de fondo que yo entiendo que tiene que ver con lo que hoy provoca el jugar más allá de ser mayor o menor, pero lo que más nos preocupa a nosotros más allá del perjuicio económico que por supuesto esto le trae a la lotería y al gobierno de la provincia, porque son todas por supuesto páginas que no aportan en absoluto a la provincia nada, nosotros estamos fundamentalmente preocupados por el tema de los menores. Y entonces, esta es una definición que creo que tenemos que tener clara. Los menores que hoy están jugando lo hacen en plataformas ilegales. Las plataformas legales, que son las que te decía yo, son las que terminan únicamente con el punto vet.ar. Y estas plataformas legales tienen un sistema de verificación de identidad que nos permite saber si ese usuario es mayor de edad, por lo cual es imposible que a través de una plataforma legal autorizada hoy, un menor de edad pueda jugar. Ahora, las plataformas ilegales son las que operan no siempre o con un punto com, pero también muchas veces con un link o directamente con un link que te llegan a un chat de WhatsApp o que te crean un usuario en una billetera virtual. Y entonces, estas son las páginas que hoy estamos con muchísimos problemas de poder controlar y que son las que le pedimos que rápidamente la justicia pueda ordenar la baja al ENACOM. Yo creo que en esta discusión, Luis, que se presenta claramente hoy, cuál es la responsabilidad que nosotros como Estado tenemos hoy, lo que nosotros vemos es una proliferación de estas plataformas ilegales. Yo denuncié 273, que son las que pudimos ver. Claramente hay un montón más que desde luego que si las descubrimos las vamos a ir ampliando en los próximos días. Pero de alguna manera esto demuestra cómo opera este mercado cuando no tiene límites, cuando no hay un control y esta estructura tiene muchos eslabones. Quizás al que nosotros conocemos o a lo mejor ustedes han conocido o percibido es a lo que se denomina el cargador, que es el pido, la piba, que está cargando o generando un usuario para que otro pibe pueda jugar. Pero en verdad lo que hay que ver también es que este es un negocio muy multimillonario, que los dueños de este negocio son Trans-IP, que por lo general son offshore, que son sitios clandestinos, que son internacionales. Y ahí creo que empieza un trabajo estratégico para nosotros, que es articular con las 24 provincias y con el gobierno de la nación también, porque indefectiblemente hay que involucrar a Cancillería por esta cuestión de las cuestiones internacionales y por el tema del .nic.ar y por supuesto hay que involucrar al LENACON, que es la única autoridad que podría dar de baja a estas páginas y que no existan más en el país. Y por supuesto esta es una definición que tiene que quedar clara, que nosotros la queremos manifestar una y otra vez, que no vamos a cesar en hacerlo y vamos también a pedir las diferentes reuniones, no solo en Alea, que es la entidad que nuclea las loterías del país, sino también con autoridades del LENACON y del Banco Central de la República Argentina, porque queremos que el Banco Central ahí también tiene una gran posibilidad de darnos una mano, que es claramente prohibiendo a cualquier billetera virtual, cualquier tarjeta de crédito o débito o transferencias que puedan ir a estas páginas. Alejandra te va a preguntar algo más, pero te pregunto, ¿cómo esto lo hablaron con otras provincias? ¿Hubo algún intercambio? ¿Van a seguir el mismo camino otras provincias que ustedes? Sí, esto es un flagelo que lamentablemente pasa en todo el país, es la preocupación no solo del gobernador Pujaro, sino de la mayoría de los gobernadores. Nosotros la semana pasada tuvimos la asamblea de Alea, que como decía antes es la asociación de loterías estatales de todo el país, y ahí desde Alea nosotros también hemos avanzado en diferentes acciones que algunas han sido más positivas que otras. Una de las más positivas que hemos avanzado, que capaz que ustedes también hayan visto, es la cantidad de influencers y de personalidades famosas que a través de sus redes hacen publicidad para jugar en páginas ilegales. Esto nosotros con Alea hemos podido hacer un convenio con Facebook y con Instagram, y la verdad que a cada denuncia que cada una de las loterías encontramos de famosos o de influencers que hacen estas publicidades en sus redes, las informamos rápidamente a Alea, Alea hace una denuncia ante Facebook e Instagram, y automáticamente se le suspende la cuenta a estas personas durante 15 días, y por supuesto se le envía la carta de documento intimándolos que están incumpliendo con el artículo 301 del Código Penal que es el de promocionar el juego clandestino. Ahora, Daniel, ¿no se necesitaría una legislación nacional, ya que estamos hablando de articular con otras provincias y viendo que también tendría más sentido pensar en el Congreso, ¿no? De cómo articularlo con el Congreso de la Nación o no? Mirá, yo no soy abogado, no te quiero mentir, no soy especialista, quizás puedo cometer algún error en la respuesta a la pregunta esta. Hoy, en principio, el juego está desfederalizado en la Nación. Entonces, la verdad que es cada provincia la que tiene la potestad para autorizar a los juegos de azar en cada una de las provincias, para que te des una idea, en Santa Fe tenemos dos operadores de juego online. Ahora, por ejemplo, en Buenos Aires hay siete, en otros lados hay cuatro, en otros lados hay tres, no siempre coinciden incluso las mismas empresas o empresas que son legales en Buenos Aires pero no son legales en Santa Fe o son legales en Mendoza pero no son legales en San Luis. Digo, este tema de la desfederalización de la cuestión del juego claramente hace a que hoy por hoy tengamos que tener este trabajo articulado entre las provincias con nación y no supuestamente una ley nacional que pueda abarcar a la totalidad pero vuelvo a reiterar quizás hay mecanismos yo no soy abogado quizás hay mecanismos que quizás se podrían evaluar para que sea a nivel país entiendo que hoy está complejo pero vuelvo a reiterar puedo tener alguna equivocación por no por no ser abogado y poder contestarle específicamente Es un mercado súper es un mercado súper grande y evidente es como que me da la sensación no sé Daniel si a ustedes les pasa pero es como querer tapar el sol con un dedo porque realmente se escapan por todos lados y fundamentalmente es como una realidad que ya está es como cuando discutimos sobre el Uber por ejemplo si tiene que funcionar o no en una ciudad la realidad es que ya están instaladas acá lo que me parece y claramente lo dijo es apuntar a los menores a que se pueda controlar que ellos sean los 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 amparados digamos dentro de toda legislación ¿no? Lo comparto totalmente absolutamente cada una de tus palabras esto yo creo que es igualmente creo que es un punto de partida para nosotros hace cinco meses que estamos aquí en lotería pero es un punto de partida sabemos que luchamos en condiciones muy desfavorables porque también es cierto que la tecnología permanentemente genera recursos para sostenerse y nosotros vamos a trabajar fuertemente denunciando sistemáticamente cada página nueva que ingresa pero al mismo tiempo entiendo que tenemos que intervenir rápidamente en los ámbitos escolares concientizando haciendo charlas y en esto es un trabajo que estamos elaborando en el último tiempo con el ministro para ver de qué manera podemos llegar de la mejor forma a todos los colegios con charlas concientizando con lo que es el fuego responsable y por supuesto en las escuelas controlando también un poco más creo que acá yo sé que es muy difícil pero entiendo que todos desde nuestro lugar deberíamos ser el mayor de los esfuerzos para tratar de en lo posible de poner el pequeño grano de arena que colabore no te digo por lo menos a terminar pero por lo menos a minimizar este flagelo que lamentablemente no solo vive Santa Fe sino todo el país un detalle dijiste todo es una cuota aparte los papás también tenemos que tener una buena parte en esto y el ámbito escolar y hay una docente una de las tantas mensajitos elijo uno porque si no lamentablemente se hace muy extensa y necesitamos también tenés muchas tareas por hacer leemos uno de los docentes hola hola Daniel estos mensajes que llegan dicen soy docente es terrible la cantidad de alumnos que tengo que apuestan online a veces lo hacen en clase si no les importa les saco el teléfono y enloquecen así que sumamente importante lo que mencionaba recién de estar en las escuelas concientizando sobre esta problemática le saco el teléfono y enloquecen después marcame ese número para llamar a la docente y está hablando puntualmente de las apuestas online no es que está hablando de que tienen el celular o están mensajeándose es un testimonio sabemos que es un sabemos que es lamentablemente así en muchos lados y el compromiso nuestro por lo menos desde lotería es hacer todo lo que esté a nuestro alcance para colaborar para que eso cambie entendemos que no es fácil sabemos que las condiciones son desfavorables pero les puedo asegurar que nos vamos a aflojar en lo que podamos para tratar de cambiar esa situación si la idea es concientizar acá estamos podemos ayudar a través del grupo aire tanto en los programas tanto en aire TV en aire radio en digital en Instagram creo que puede servir aunque sea cada uno que ponga algo de su parte nos va va a ser útil para lo que estamos queriendo que es evitar que esto después se complique en una enfermedad porque va a ser una dependencia es muy difícil quiero aportar una cuestión que va también con los chicos y el deporte básicamente y el fútbol hoy digamos hay casas apuestas no solamente que son patrocinios de la liga de la liga profesional como Betson que también está en la selección argentina y en AFA sino hoy un pibe cuando se compra una camiseta de Vélez por ejemplo tiene empresas de apuestas deportivas online en las camisetas es decir hoy también Daniel es una es bastante fuerte combatir ese tipo de cosas porque es como que está enquistado en varios lugares y por el marketing que tiene también claro mucho marketing sí bueno yo lo yo decía al principio la verdad que eso hoy es legal más allá que no lo compartamos más allá que quizás podemos tener una mirada diferente o quizás tenemos que avanzar en cambiarlo o en modificarlo hoy eso la verdad que es legal hacer ese tipo de publicidad porque esas agencias esas explotadoras de líneas de juego son legales en la Argentina no en Santa Fe pero sí en Argentina ejemplo Betson para dar un ejemplo ¿no? está en Buenos Aires Ciudad está en Buenos Aires Provincia y creo que hay un montón más de provincias que están autorizadas para funcionar como acá puede ser o Weplay o City Center entonces digo eso hoy está permitido lo que no significa que no lo tengamos que rever pero vuelvo a reiterar también lo que decía antes depende también de cada una de las provincias que tienen la regulación de esa publicidad en su provincia ¿no? entonces en verdad es complejo yo sé que es complejo pero quería marcar esto para no ser hipócrita que esa parte más allá que no coincidamos es legal a diferencia de estas que son ilegales hoy a esas páginas por más que estén publicitando en camisetas por más que quizás no puede llegar a parecer mal lo que es verdad que en esas páginas un menor no puede jugar ahora en las clandestinas sí queda abierta la posibilidad de compartir esta idea y generar nos interesa mucho porque aparte todos en algún momento tenemos sobrinos nietos hijos y amigos también Luis y amigos amigos también que bueno lamentablemente caen en esto así que estamos acá yo no le iba a mentir ayer hicimos la denuncia y me llamó poderosamente la atención la cantidad de amigos que sin saber me han escrito por situaciones de juego que bueno han tenido con sus hijos con sus sobrinos con sus amigos la verdad me llamó poderosamente la atención que tal así aún sabiendo en el lugar donde estoy nunca me lo habían comentado y desde que hicimos la denuncia claramente refleja la cantidad de problemas que esta naturaleza hay en todos lados desde ya Luis yo te agradezco enormemente que pongas tus medios a disposición sé que los haces convencido que hay que concientizar y la verdad que te los agradezco enormemente y seguramente te vamos a convocar en su momento un abrazo gracias Daniel muchísimas gracias a todos ustedes un gusto chau Daniel Dilena vicepresidente de Lotería de Santa Fe hacemos una brevísima pausa 11.50 12.3 hay deportes hay información que no